bueno noticia que tenemos bien fresquita es que se acaba de dar a conocer el título del episodio 7 de la guerra de las galaxias que va a ser The Force Awakens que no lo veíamos venir por ningún lado hasta ahora lo conocíamos como episodio 7 no más y medio que terminaron de filmar y nos tiraron el título sin mucha anestesia y la verdad que tendría que haber sido un poquito más importante el anuncio cuando por ejemplo el reparto fue tan pero tan anunciado que te parece el título y también que te parece esta forma de darlo a conocer que no es la convencional ni para cosas de Star Wars ni sobre todo Disney que le da más importancia a asuntos como este yo creo que es un título bastante precavido si se quiere es algo estándar que no va a ofender a los fanáticos de siempre que no va a tampoco desorientar a las generaciones más jóvenes claramente Disney quiere que la gente piense en el futuro de la saga más allá que en el pasado porque si es cierto hemos tenido muy buenas películas creadas por George Lucas las tres primeras las tres últimas para mucha gente realmente dejaron bastante que desear así que me da la impresión que Disney además siendo el nuevo dueño de esta franquicia no quiere que pensemos demasiado en la anterior por eso no está oficialmente episodio 7 por ningún lado es simplemente esta esperanza que esta fuerza que está despertando para que todos nos demos cuenta que esto es un comienzo así que el título me parece que por ese lado funciona y después lo más llamativo es la manera en que lo dejaron saber ya que no hicieron ni siquiera un videito de JJ Ebrans es una fotito especial algo imagínate que hicieron toda esta pompa alrededor de esta iniciativa para que la gente donara plata y pudiera estar siendo parte de la película mostraron un montón de cosas en el set de Abu Dhabi y acá nada más un tweet que realmente pasó así sin pena ni gloria así que bastante curioso como eligieron esta forma bastante discreta para un estudio que cuando sabemos cuando le quiere dar fiesta no tiene ningún problema yo voy a ser absolutamente sincero y no sé cuando ustedes estén viendo este video pero nosotros estamos haciendo la grabación más o menos que dos horas tres horas después de que se dio el anuncio más o menos no mucho más que eso si en este momento me dijeran que ese no es el título oficial hubo un error o algo así sinceramente no me sorprendería porque para ser sincero también o sea esto es una decisión repentina el hecho de hablar de este tema porque yo ni siquiera le digo la noticia completa pero si tuviera que decir algo al respecto es que me hace sentir medio lo mismo que Superman contra Batman que por mucho tiempo tuvimos Superman contra Batman y después le pusieron un subtítulo para darnos a entender que iba a ser el comienzo de la Liga de la Justicia y acá también es medio lo mismo o sea hasta el capítulo 6 medio que los Jedi se habían extinguido y la fuerza era algo que eran unos pocos rebeldes y ahora supuestamente habría como un renacimiento de esto y creo que es lo que va a pasar a la vez de que yo sí como todo el mundo soy muy crítico del episodio 1 y 2 sobre todo el 2 que no me gustó para nada pero el 3 la verdad que me parece aceptable el Imperio contra Tarca me parece todavía una de las mejores películas de todos los tiempos pero creo que acá están poniendo todas las fichas para que todo salga bien ojalá que todavía lleguen a tiempo que haga guardarse que también ese es el gran problema que tenía la película con Disney que querían atrasarla y también es otra cosa que no estoy convencido si no llegará a mayo en vez de diciembre que es lo que tienen planeado ahora pero definitivamente este título no me desagrada más allá de que si esto cuando esté saliendo al aire termina siendo un error o una sorpresa o un rumor que fuera mentido sinceramente no me sorprendería bueno eso no va a pasar porque te digo que está en el sitio oficial de Star Wars.com lo vieron a conocer a través de la cuenta de Twitter oficial de Star Wars y no hay noticia solamente existen esas pocas palabras diciendo que esta película terminó fotografía principal no hay nada más no existe más noticias no existe un comunicado de prensa no existe nada lo cual es bastante curioso digo eso es lo que me llama la atención por eso digo puede ser que de un solo lado que se extendió la noticia digo como medio fue el anuncio de que este Cumberbatch iba a ser el Doctor de Estrena hace unas semanas y después se terminó desmintiendo para mí puede llegar así y no me sorprendería por eso hacemos esta ruta tensa de que la noticia acaba de pasar y la estamos dando así cruda pero si llega a cambiar después nos nos tiran de las orejas porque estoy acostumbrado a que nos llevan los mensajes cada vez que metemos la pata Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos acércate con tu padre, tu hermano o simplemente un amigo y llévate dos trajes al precio de uno así de simple así de fácil Selman va con vos Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años, bodas, infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095 20 9006 Forestier Posse Forestier Posse Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar Dispone también de salones multipropósito adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales Ampliado y remodelado a nuevo ofrece un diseño moderno pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage en la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Fondos de incentivo cultural Fondos de incentivo cultural Fondos de incentivo cultural